Muy buenas conocidos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Introducción a la Geometría y vamos a hoy, bueno, vamos hoy a definir el concepto de Mediatriz. Así que empecemos, empecemos, comencemos, ¿vale? Muy bien, pues dados, 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 dos puntos, A y B. La Mediatriz, la Mediatriz, perdón por las letras, que estoy en una posición un tanto extraña, es la recta, es la recta perpendicular, perpendicular de la, o a la recta AB, que pasa, me cachis, que pasa por el punto medio de AB, ¿vale? ¿Qué pasa? Con esto pues ya habríamos definido lo que viene a ser la Mediatriz, pero no me voy a quedar ahí, ¿vale? Porque tenemos otra definición, ¿vale? Que es como un pequeño corolario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nosotros decimos, bueno, pues dadas, dadas, dos rectas, que sean secantes, las bisectrices, son dos rectas tales que que pasan por el punto de intersección y su ángulo respecto respecto a las rectas es congruente ¿vale? En el siguiente vídeo haremos una pequeña proposición donde lo explicaremos un poquito mejor, ¿vale? Pero como podéis ver, estas son las definiciones chachipirulis-juamperodicas Así que nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos chachipirulis-juamperodicas chachipirulis-juamperodicas chachipirulis-juamperodicas